En 3, 2, 1... Y así arranca esta pareja de hermanos muy competitivos, ambos de origen mexicano, en la prueba dulce. Se cae el primero de ambos lados. Hay que usar los labios y ahí simplemente hay que dejar de respirar, de succionar y el dulce debe quedar. ¡Vamos, Stephanie! ¡Calmada, calmada, ¿ok? ¡Está bien! ¡Sí se puede! ¡Dile a todos, Chris! ¡Agárrala del medio en medio! ¡Del medio, Stephanie! ¡Del medio! ¡Apúrate, Stephanie! ¡10 segundos, Stephanie! ¡En medio! ¡En medio! ¡8, 7, 8, 8, 9, 10! ¡Corre, corre, corre! ¡5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡1, 2, 1, 2, 1! ¡Nivel 4, Vallado! Llega a Telemundo, el nuevo y emocionante show. ¡Minutos para ganar! Solo tendrán 60 segundos para ganar hasta... ¡100.000 dólares!